El distanciamiento social puede representar un serio desafío para todas las personas, especialmente para las familias con niños y adolescentes. El aburrimiento, la ansiedad y la frustración pueden exacerbar los conflictos familiares y el estrés dentro del hogar. Por ello, en este video se presentarán cuatro recomendaciones que pueden ayudar a que el distanciamiento social sea un poco más llevadero para los niños y niñas. La primera recomendación es establecer una rutina sólida. La mejor manera de proteger a nuestros niños de la ansiedad es mantener su vida lo más normalmente posible. A pesar de que los niños ya no siguen sus rutinas habituales, por ejemplo de levantarse e ir al colegio, aún así pueden establecer y seguir una nueva rutina en casa. No hay una forma correcta de estructurar el día bajo estas circunstancias, por lo cual es fundamental decidir en familia los horarios destinados para realizar todo tipo de tareas. No hay que olvidar que dentro de esta estructura horaria se deben incorporar espacios de ocio y recreación, ya que mantenerse activos y comprometidos sin duda les ayudará a evitar el aburrimiento. La segunda recomendación está relacionada con restringir el consumo de noticias y evitar la desinformación. La desinformación generalizada y el miedo al coronavirus están alimentando potentemente la ansiedad. Para abordar estos problemas es importante que los padres controlen el acceso de sus hijos a las noticias, limiten el consumo de noticias en el hogar y elijan conscientemente las mejores formas para que su familia se mantenga al día con los eventos actuales. Una forma de evitar que los niños reciban demasiada información es que los padres lean o escuchen las noticias en espacios en los cuales no estén presentes sus hijos. Recuerde, si no explora las preguntas de sus hijos con ellos, alguien más, posiblemente una fuente poco confiable de internet, lo hará. La siguiente recomendación consiste en regular nuestra propia ansiedad como adultos. Los niños aprenden comportamientos ansiosos de sus padres. Tomarse el tiempo para abordar sus propias preocupaciones y disminuir su ansiedad beneficiará a todos los que lo rodean. Afortunadamente hay habilidades de relajación que cualquiera puede usar para disminuir la ansiedad y el impacto negativo del estrés diario. Las personas con altos niveles de estrés y ansiedad o bajo estado de ánimo pueden beneficiarse más a través de estas técnicas de respiración. Este es un buen momento para que la familia practique la respiración profunda. La cuarta y última de las recomendaciones tiene que ver con tomar las medidas necesarias para proteger a nuestros niños del coronavirus. Los niños se sentirán mucho más relajados si pueden obtener una sensación de control. Los adultos debemos enseñarles acciones específicas que puedan tomar para frenar la propagación del coronavirus. Lo importante es ser insistente en brindar este tipo de recomendaciones, ya sea el lavado de manos efectivo y regularmente durante el día. También el no tocarse la cara. Cuando los niños logren instaurar de manera inconsciente como parte de su rutina actual, estas acciones se sentirán más comprometidos con lo que es la propagación del virus.